¿Qué tal un gusto? Que me acompañen a una emisión más de noticias de FPM y a Facebook y soy Ana Pinto Amartén desde la sala de reacción de la presa gráfica y estas son las noticias más importantes en este martes. El presidente Nayibuquele anunció que metó por segunda ocasión el nuevo decreto para que nos loblemos en el exterior y puedan votar por alineantes y consejos municipales. De acuerdo a mandatario, los cambios en el decreto volverían a su parte en el exterior un rante difícil de realizar con lo general y el derecho constitucional a la diáspora. No obstante, la decisión del presidente con expuesta arriba que los alaboreños puedan votar en los delicios de 2021 debido a que el plazo para recuperar las denis electorales es hasta el 27 de febrero próximo. El presidente Miranda, Frédéric Benítez, declaró durante su corporación en la central iniciativa que la institución se ministra no es recomendable para impulsar. Benítez negó tener responsabilidad sobre la crisis pívica generada en el mes de enero en San Salvador, que se aseguró que el Ministerio de Salud es quien define la calidad del agua. Además, aseguró que las deficiencias en la calidad del vital líquido se detienen a las malas condiciones en las que se encuentran estando las protagonizadoras, algo que viene desde administraciones pasadas. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Andrés Sarchica, sustituyó las acciones tomadas con respecto a la responsabilidad. Limpieron el proyecto de la ley de la Asamblea. Así que nosotros tenemos esos requerimientos, tanto de la Asamblea como también el llamado a la seguridad del Consejo de Ministros por la visita del señor presidente de la República. El exceso de fuerza, no ha habido ningún incidente ahí. Nosotros no hemos recepcionado ninguna denuncia de una persona que haya salido agredida, lesionada. Sin embargo, el director policial dijo que la presencia de la fuerza animal en la facultad del Ministerio de Defensa Nacional, por lo que rendiría solamente un impor de su institución. Mi nombre acusado del asesinato de un agente de la División Édite, con el crimen organizado de la Policía Nacional Civil, fue capturado en una residencial del municipio de San Marcos en San Silva. El sospechoso, esparpilado como líder de una estructura criminal de la paz, está acusado de otros delitos como agrupaciones ilícitas, actos de terrorismo, entre otros. Gracias por haberme acompañado. Gracias. 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 Gracias.